Amanece en el Cauca. Los cantos de las aves atraen a los avistadores o pajareros que madrugan para verlas en su ambiente natural. Adriana reconstruyó un fragmento del bosque original en la finca de sus padres para darle un nuevo hogar a las aves de su región. Para mí las aves del Cauca son una expresión de libertad, de conocimiento infinito, de muchas preguntas y muchas respuestas, claro. Y es una forma también de acercarse a la gente porque las aves nos conectan de una forma impresionante, es que es muy especial. Adriana y otros pajareros viajan por el Cauca capacitando a las comunidades locales. Les enseñan a observar y a identificar las aves que habitan en su territorio. El Cauca es un departamento con tanta diversidad porque es como una pequeña Colombia, ¿no? O sea, tenemos valles interandinos, tenemos las tres cordilleras, tenemos Piedemonte Amazónico, tenemos el Valle del Patía, parte del Valle del Magdalena, el Valle del Cauca, tenemos Chocoyo Geográfico. El objetivo es poder generar empresas locales que vivan del aviturismo. Pero las dinámicas de la región se convierten en un obstáculo. El departamento del Cauca está un poco atrasado en todo este tema de la observación de aves y el turismo porque pues somos un departamento además muy estigmatizado por la violencia. Derivado de esa situación está la falta de inversión social, porque estos son proyectos que definitivamente deben ser comunitarios. La comunidad debe ser quien se beneficie de la diversidad que habita en su región. El Cauca ha sido escenario tradicional del conflicto armado. En la actualidad, las disidencias de las FARC y el ELN se disputan el control territorial. Por ejemplo, mira, yo me encantaría ir a Argelia, Cauca y a toda esta zona de Muchique donde se encuentran dos endémicas de Colombia y que se ven en este sector, que se observa en este sector y el conflicto no nos permite. Entonces es un poco de impotencia, ¿no? Sabiendo que somos del Cauca y que estamos en este territorio y que hay gente de afuera que quisiera venir ahí y que desean venir aquí a ver esas aves, pero que no podemos es algo de impotencia, de tristeza, ¿no? La región es visitada por ecólogos como Nicolás Giraldo, quien ya ha tenido experiencia en aviturismo en otras regiones del país y resalta la importancia de la observación de aves. Y mucha gente podrá pensar, no, es que se necesitan ornitólogos, se necesita que los científicos vayan a los terrenos. Y en muchos casos sí, pero las aves son un ejemplo maravilloso de cómo la ciencia ciudadana ha sido una herramienta súper poderosa para producir conocimiento. Lugares que no necesariamente han sido investigados por ornitólogos, pero que sí han sido constantemente visitados por avistadores de aves, pues tienen una gran cantidad de información útil sobre cuáles son las aves que se encuentran ahí y el estado de sus poblaciones. La interacción entre los avistadores tiene como objetivo fomentar la observación de aves y la capacitación de nuevos pajareros. Uno de los objetivos es que cada región del departamento del Cauca tenga observadores de aves capacitados, idóneos, competentes para identificar las aves de su región, de sus espacios, que pregunten sobre los nombres comunes, las leyendas, las historias, porque creo que las personas que vienen de otras partes a ver las aves de aquí no solamente vienen a ver las aves, sino a escuchar las leyendas. Este conocimiento de observación de aves puede generar alternativas económicas en la región, en especial en las zonas que han sido afectadas por el conflicto y que pueden utilizar las aves como excusa para construir redes de turismo. En muchos sitios de Colombia el aviturismo ha representado una alternativa a la deforestación, una alternativa a la siembra de cultivos ilícitos. Los observadores de aves consideran esta diversidad como un tesoro que necesita apoyo estatal representado en vías y en seguridad. Nos hace falta acá inversión porque las aves están, la gente que sabe también está y la gente que quiere aprender también. Entonces digamos que lo tenemos todo, menos la inversión. Los pajareros seguirán madrugando para cumplir su cita con las aves. Viven con la esperanza de que este espectáculo pueda ser el futuro de su territorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!